La causa de los objetores de conciencia frente a la asignatura de educación para la ciudadanía es a mi juicio una de las causas más nobles que se puede apoyar en estos momentos no solamente en España sino en el resto del mundo. Es la causa de aquellos que aman la libertad, es la causa de aquellos que se preocupan por sus hijos, es la causa de aquellos que sienten una honda inquietud por el deterioro de la educación. Y yo diría que es una causa que tiene tantas posibilidades de triunfar en el futuro a pesar de que algunos lo nieguen como lo era la causa de aquellos que luchaban por la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Esta es una causa que hemos emprendido muchos a la que se han ido sumando cada vez más y es una causa que vamos a ganar y que vamos a ganar de una manera total en los próximos meses o quizá en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.